Se ha descubierto ya por análisis en orina de una paciente que presentó el síndrome de Guillain-Barré una persona de sexo femenino de 56 años de edad que presentó el síndrome de Guillain-Barré y que posteriormente esta persona tuvo complicaciones respiratorias ya que la parálisis que se presenta en estos casos puede llegar no solamente a afectar los miembros inferiores sino también puede llegar a afectar a nivel central como en este caso las funciones respiratorias esta paciente fue internada en el hospital San Juan de Dios con un síndrome de insuficiencia respiratoria hizo dos paros respiratorios y falleció posteriormente recibimos los informes de los análisis y en orina dio positivo para SICA de tal manera que podríamos confirmar el primer caso de Guillain-Barré en Santa Cruz por SICA que ya es una persona fallecida eso es importante para que tengamos el cuidado que deben tener todas las personas que están expuestas a la picadura del mosquito Aedes aegypti para evitar en el caso de estar embarazada que puedan contagiarse por el SICA y tener las complicaciones como son la microcefalia, el Guillain-Barré y tal vez otras complicaciones neurológicas que todavía desconocemos pero que se pueden presentar por la característica de este virus que tiene una apetencia especial por el sistema nervioso de tal manera que hacemos la recomendación evitar la picadura del mosquito a las mujeres embarazadas utilizar todos los medios posibles y a su alcance en primer lugar, en segundo lugar tratar de tener relaciones sexuales controladas para no también permitir la difusión del virus porque también se difunde por vía sexual y finalmente en el caso de tener que viajar a lugares donde también existe la presencia del virus de manera epidémica no hacerlo durante los tres primeros meses del embarazo y la recomendación más importante para toda la población es eliminar los criaderos del mosquito en sus hogares de los 10 casos que teníamos en estudio con sospecha de microcefalia por SICA se han descartado 5 porque los exámenes de laboratorio han dado negativo nos quedan todavía 5 casos que estamos esperando resultados para poder confirmar o no la causa del SICA en la presencia de la microcefalia hay un caso también que es sospechoso de microcefalia porque con un centímetro, con un perímetro cefálico de 32 centímetros todavía no podemos afirmar de tal manera que estamos haciéndole una serie de seguimientos a este bebé para descartar la posibilidad de la microcefalia todavía nos quedarían estos 5 casos pendientes que estamos haciendo para descartar la posibilidad de la microcefalia que estamos encontrando en este bebé y que estamos haciendo la discapacidad